¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de la... Se me ha matado, Roberto. ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos con Roberto patrullando con un escute de la policía local de Valencia, que no veas el talegazo que se ha pegado antes, que bueno, él quería ir por el túnel, pues vamos a ir por el túnel, no hay ningún problema. Y mi intención es de ir a servicios tranquilitos, pero sobre todo me hacía mucha ilusión patrullar por la zona de la playa. Diréis, ¿Y Minimoo por qué ahora encima de la playa? Pues no lo sé, sinceramente, porque se está acabando, estamos en septiembre, bueno en octubre, pues no lo sé, no lo sé. ¡Rubertu por Dios, eh! ¡Rubertu por Dios! ¡Vente pa'cá! ¡Rubertu! Bueno, como veis he instalado mal el vehículo de data este, porque el vehículo de meta, porque no, no... Bueno, pues eso. Venga, Roberto. ¿Has visto qué bien? ¡Qué beautiful todo! ¡Rubertu! Bueno, Roberto, vente por aquí, porque parece que... Bueno, bueno. ¿Puedes pasar, Roberto? Ahí estamos, Roberto. Si es que eres... Tienes que llevarme la contraria siempre, eh. Vale, pues estamos aquí. Ahí estamos, Roberto. ¡Por Dios, para ya! ¡Estáte quieto! Si tienes que estar... Ahí. Cuidado. Bueno, como ya sabéis, estos modelos son de Carlos Luca. Fotito. Ahí estamos. Espérate, fotito. Ahí estamos. Es el modelo de Carlos Luca. Y bueno, hoy vamos a patrullar un poquito lo que va siendo por la zona de la playa, el muelle... Y vamos a cuidar de todos los ciudadanos de Valencia. Entonces... Mínimo que los santos... Bueno, utilizar la imaginación, leñe. Vale. Roberto, vamos por aquí, porque me estás poniendo de los nervios. Pues nada, dicho esto, vamos a ver qué nos sale. Pues nos ha salido un servicio. Pues mira. Ahí está. A ver, caballero. No sé qué coche es. Uy, a mí no me amarés, eh. No voy a pedir refuerzos, porque veis, automáticamente vienen refuerzos. Y, pues si os lo estáis preguntando, el perro quiere salir a la calle. Así que vamos a abrirle un momento para que salga al jardín. Pero no puedo, porque estoy conducido. Estoy en una persecución, Elvis. Estoy en una persecución. Vale. A ver si lo podemos... Es que no sé cómo pararlo, porque vamos en una moto. Ruber, tú, por Dios, relaja, eh. A ver. A ver ahora aquí. Es que no sé. Voy a pedir más refuerzo. Es que creo que no he pedido más refuerzo. ¿O sí? Mira, ah, pues sí. Tú, 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 tú. Ahí está. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, es que es súper peligroso hacer esto, eh. Pero es que no quería que se me escapara. ¡Uy, buh! Vale, vale. Hay que pararlo. Hay que pararlo. Y para esto ya hay que empezar a... Mira. Vale, hemos colocado que le pongan pinchos. Hemos colocado que... Lo que no sé dónde... ¡Ay, ay, ay! Dime que ha pinchado. Cancelado. Pues no. Hombre, pues esto me gusta, eh. Lo que... No, 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 no. Bueno, bueno. Es que la está liando muchísimo. Aunque esquiva bien. Vale. Por favor, pararlo. ¡No! Por favor, pararlo. Pararlo. ¿Por qué vuelve al mismo lado? Venga. No sé si le he pinchado. O sea... ¿Más te vale que salgas de ahí? Date la vuelta. Date la vuelta. Te quiero en el suelo. Dios mío. ¿Por qué? Porque... Ah, vale. Iba a decir. ¿Por qué no la estás restando? Vale, vale, vale. Ahí tenemos a Ruberto. Que llega tarde. No. Hoy se lo perdonamos. Hoy a Ruberto se lo perdonamos. Vale. Vamos a pedir que se lo lleven. Porque obviamente nosotros vamos en motillo. Y no lo probemos. Venga, Ruberto. Y esto, pues vamos a llamar a la grúa. Porque este coche aquí no pinta nada. Así que... Me he equivocado. Disculpad. Ruberto. Las sirenas se apagan. Mira, Ruberto. Vale, pues vamos a esperar a que vengan aquí los compañeros. Que parece ser que están... Por Dios, cuántas cosas. Lo único de los compañeros lo van a tener complicado. Deberían de entrar por ahí. Aquí tenemos a Ruberto. Con nuestras queridas scooters. Es que guay. Cómo mola. Y nada. Ahora sí, de tranqui. Y a ver qué servicios nos salen. Vale, pues mira. Aquí nos comentan, por ejemplo. De que hay una señora con un arma. Pues nos dirigimos por aquí. Porque llevamos unas scooters. Moto de cross. Ruberto, por Dios. Y... Vale, está en la parte de abajo. Vale, en principio es esta persona de aquí. A ver, caballero. A ver, caballero. Que yo voy en moto. Y no en una moto cualquiera. Que voy en una scooter. Entonces. Y sabes cuál va a ser el problema. Que se va a apuntar más gente. Aparte, estás yendo hacia una comisaría. Que pone ahí policía local de Valencia. A mí me ha... Que me ha amenazado. A mí no me amenaces, chaval, eh. Vale, chaval. Al suelo. La detiene. Oh. Maravilloso. Maravilloso, de verdad. Ahí estamos. Buah, pues maravilla. Porque si encima se lo llevan ellos. Pues ya estaríamos... Disculpar, disculpar. No, ch, ch, ch. Eh, frena. Vale, genial. Pues ya está. Yo hago así. Hago así. Y ala. Y Ruberto, que no sé dónde está. Ruberto, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Ahí estamos. Ala. Vamos a continuar patrullando por ahí, eh. Hombre, la verdad es que por aquí está bastante chulo, eh. Lo que no he parado de parar a un vehículo con el... Con... Con Ruberto así. Jhin. Es increíble, eh. Supongamos que lo estamos mirando desde la tablet. Jhin a Zoya. Vale. 63% en la última... Vale, pues vamos a hacer una cosa. Es que... Ruberto, por Dios, eh. Vale. Hey, you want to do it, right? Vale. Vale, en principio... Busca en el área. Es que, claro, yo no sé quién es. Ah, bueno. Tiene toda pinta de ser este hondo. Sí, tiene que venir para aquí. Ah, pues no. No. Eso... Eso es trampa. Eso es trampa. Uy, Dios. Todo el día corriendo. No fumes, que es malo. Eso no sé, vale. Es trampa. Es con lo bien que me vendría la escuta por aquí. Ah, vale. Y me hace más escaleras. Oye, el taser es el mejor invento que han hecho, eh. Para la policía. Venga, va. Párate ahí. Perfecto. Vale. Pues mira, ahora lo que vamos a realizar va a ser... Lo vamos a registrar. Y pediremos que venga una... Bueno, una unidad para... Una máscara terrorista. Bueno, es que... O sea... Y como posiblemente se líe... Porque a lo mejor entre que viene o no viene el vehículo... Venimos por aquí... Y vamos a ver por dónde viene el coche. Porque dependiendo de dónde venga... En principio viene por aquí el vehículo. Ahí está. Pues no, se ha ido. Espérate, a ver si lo puedo alcanzar. Y ahora sale en el otro lado. Vale, a este lo dejamos aquí. Voy a buscar mi moto un momento. No sé si es esta. No, esta no es. Mi moto tiene que estar aquí. Por Dios, que venga el compañero. ¡Ala! Y viene desde ahí. Vale. Pues nada. Pues estupendo. Pues bueno, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Mira, si parece que posa y todo.